¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. Se preguntarán pues, ¿por qué el título? Bueno, les comento. Para aquellos que no me conocen, ya saben, el ingeniero Piero Guari, aquí su asesor, su ingeniero agrónomo de confianza. Como ustedes saben, ya en el canal hemos hablado en más de una oportunidad de cómo cultivar arándanos en casa. También hemos aprendido a cómo cultivar orquídeas en casa. Asimismo, también unas plantas carnívoras en casa. A partir de ahora, bueno, voy a comenzar a compartir un poco la experiencia que estoy teniendo con respecto al cultivo de hidroponía en casa. El día de hoy les voy a hacer una breve introducción en general de qué es lo que ya se tiene aquí. Y de ahí poco a poco vamos a ir viendo los cultivos, ya sea del trasplante, ya sea el tema de la fertilización, en el caso de la hidroponía, que hay que tener en cuenta, algunos errores que he cometido, y que espero no lo puedan cometer. Uno de ellos, les adelanto, el saber el tema de las horas luz, es muy importante aquí, aunque suena un poquito redundante, a veces que se nos olvida. O mezclamos. Recordemos que este video o estos videos son dedicados a personas que viven en departamentos. Áreas pequeñas, 60, 70, 80, 100 metros cuadrados, a lo mucho, ¿ok? Pero que tienen esa distribución. Uno de ellos, les adelanto, es el tema de la energía eléctrica. ¿Qué tanto puede afectar a nuestras plantas? Lo vamos a ver en su respectivo momento. Pero en fin, este video es un introductorio. Les voy a mostrar de manera muy general qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que se está logrando, ¿no? Desde unos pequeños tomates, por acá, este es tomate cherry para ser más exacto, ¿ok? Hasta algunas otras plantitas más que les voy a ir demostrando. Así que amigos, agradeciendo de que me hayan seguido ya con diversos videos y así mismo invitarlos a suscribirse al canal, les damos la bienvenida y comenzamos este video. Continuando con una definición muy básica, hidroponía de cultivo en agua. Vamos a dejarlo ahí, no nos vamos a complicar más allá. Hay muchos videos en YouTube las cuales explican estos temas de manera muy, muy precisa. Pero lo que les voy a hacer ahora es mostrarles, como les había mencionado, qué es lo que disponemos, qué es lo primero que vamos a hacer. El día de hoy probablemente hagamos una siembra. Vamos a ver para que el video no quede tan largo y ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Así que empezamos. Como les dije, hemos hecho hasta cultivo de plantas carnívoras aquí en casa. Hay una muestra de ellas. Nuestra hermosa pared de Nepenthes. A ver, lo voy a mostrar. Me parece que sí pueden observar ya. Y aquí tenemos las primeras plantas. ¿Cómo es que iniciamos todo eso? A ver, les voy comentando tal vez de manera muy sencilla. Qué es lo que disponemos. Nuestra pared de Nepenthes, si ustedes ya la conocen, con las jarras muy hermosas por ahí. A ver, voy a hacer un pequeño zoom. Muy bonitas, muy trabajadas. Aquí y por aquí que salen más, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a la hidroponía. Lo que les muestro, lo que les tengo aquí en esta primera parte son tomates. Hay tomate redondo rojo y tomate cherry que están mezclados. Están diferenciados, no para cuál, pero en fin. La idea es eso que ustedes puedan ver. Acá hay plantas más grandes que tenemos. Estos son ajíes. Ajíes cabeche. Aquí un ají muy, muy utilizado aquí en Perú, por lo menos. Y aquí vamos resaltando qué es lo que se ha ido trabajando. Qué es lo que se tiene trabajando. Estas plantas las voy a comenzar a vender. Aquí en la zona, pues, no hay mucho cultivador de este tipo de cosas. Así que es una oportunidad muy interesante en cuanto al tema de negocio. Espero para que vean. Una planta bien delimitada, bien crecida, cero aplicación de fungicidas. Como ustedes vieron, ¿qué utilizas? Ustedes ya saben que utilizan Aramix o Premix 8. Es la mezcla que yo utilizo sustrato profesional. Ya cuando hablamos de departamentos no podemos utilizar tierra. Así es como vamos creciendo o va desarrollándose estas plantas. Ok. Este es en primera instancia lo que vamos a tener. Por acá ya comenzamos con lo bueno. La hidroponía. Yo estoy utilizando el sistema de raíz flotante. Ok. Que es, a ver, como ustedes puedan ver. Aquí voy a buscar ahorita uno que está más crecido para que lo puedan observar con más detalle. Pero el sistema es el básico. Un contenedor, agua. Ok. Y las macetas hidropónicas que ustedes ya conocen. A ver, ese es mi control, ¿no? Por ejemplo, 21 lo sembré en bandeja. Perdón, en este... Ese es otro tema que ahorita vamos a hablar. ¿Cómo sembrar para este tipo de situaciones? ¿Cuál ha sido un error y qué es lo que puedes considerar? Se sembraron el 21 de septiembre y el 12 de octubre se colocaron tres plantas por celda bajo la presentación aquí. Por ejemplo, algo que siempre hay que considerar importante es el tema del etiquetado. Ok. Al día de hoy les voy a mostrar nada más, como les digo, pero para que ustedes tengan una referencia. Aquí están unas lechugas creciendo, lechugas de seda. Pero que me parece que aquí sí puedo levantar para mantener a esto ahí con una mano. Pero quiero mostrarles. Y hay cierto peso, pues no entenderán la biomasa. Y ahí están. Raíces sanas, blancas, sin ningún inconveniente. Largas, tal cual amerita o tal cual sugiere la bibliografía y todas las experiencias que ustedes pueden ver. Esto es una plancha en tecnopor, no es difícil de conseguir, no es difícil de hacer. Y así vamos por este lado. Ok. Voy a subir un poquito más. Acá tengo otras lechugas de seda. Este es un anaquel. Nuevamente, el mismo sistema, raíz flotante. Podemos ver las raíces ahí. Ok. Y súper bien. Vamos con muy buen sistema. El método responde bastante bien. Me repito. Aquí, por ejemplo, el tema de las horas luz. Que queramos o no los focos. La iluminación que tiene el hogar llega a influir. Este es espinaca. Que se ha ido para flor. Bueno, voy a aprovechar en sacar semilla para tenerla. Y luego mejorar un poquito el tema del cultivo. Acá nuevamente también igual. Pero acá están las acelas, por ejemplo. Lo voy a levantar para que ustedes vean cómo es que se están desarrollando estas plantas. Y aquí, mi mano, más o menos acá, hay como que 15 centímetros de altura en planta. Una planta bastante losana. Podemos observar en los brotes. Todo, todo, todo. Aquí, ¿cuántas hay? Aquí hay tres plantas por celda, por ejemplo, ¿no? Para dar una referencia. Y vamos a ver las raíces. Pero, ¿qué es eso negro? Que ustedes ven ahí. Bueno. Yo, como bueno, es una opción. Dependería ya muchos de cada uno. Yo utilicé para ello... Ustedes saben que soy fan del aracnís. De este tipo de mezclas de preparados ya hechos. ¿Ok? Y aquí podemos ver las raíces. No voy a ampliar. Y aquí está. Todo bien. Todo bastante desarrollado con sus esponjas. Yo he aprendido prácticamente basándome en YouTube para poder realizar esto. Ya en un video anterior les expliqué el por qué, el motivo. Bueno. Les decía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos identificar? Acá hay otras lechugas que están para trasplante. Estas también. Estas americanas también. Ok. Por abajo tengo algo de apio. ¿No? Etcétera, etcétera. Ahora. Les voy a explicar otro. A ver. En cuanto a qué consideraciones he tenido para poder desarrollar este pequeño módulo de cultivo de hidropónico aquí en un departamento. Y creo más que obvio, aunque no está de más decirlo, el tema de la iluminación. Pero con cuidado. ¿Ok? Nuevamente. Aquí vamos a hablar generalidades. El video del día de hoy es generalidades. Nada más. El tema de la luz es muy importante. Ustedes lo saben. Para desarrollar plantas carnívoras. Para desarrollar arándanos. Para desarrollar orquídeas. Etcétera, etcétera. Cualquier planta en general. Bueno. Como les decía. Punto número uno a considerar el tema de la iluminación. ¿Ok? Siempre es importante el tema de la luz. Ventana. En este caso estoy colocando el módulo. Ustedes han visto. La idea es que ahorita se va a implementar otro módulo. Nuevamente no sé cuándo voy a publicar estos videos. Pero para que ustedes lo tengan en consideración. Bueno. Iluminación. El agua. Ok. Pero el agua es complicada en las ciudades. Aquí en el departamento. En Lima. Etcétera, etcétera. Es cierto. Sin embargo existen hoy por hoy muchos reguladores de pH. Que nos van a ayudar a tener pues una mezcla muy muy buena. En cuanto a las famosas soluciones A, soluciones B y la solución C. Que en su momento lo vamos a explicar. ¿Cuáles yo estoy utilizando? Solución A, solución B. Eso no es novedad. Eso lo podemos encontrar en cualquier otro video. ¿Cómo hacerlo? Inclusive ese ya es otro tema. Pero el día de hoy les puedo comentar. Les voy a mostrar. Por ejemplo. La mezcla de soluciones. Que nosotros utilizamos. Ok. Solución hidropónica A. Y esto ya es prácticamente. Ok. Simplemente está para usar. La solución me está más al fondo. Pero bueno. Eso es por ejemplo lo que se utiliza para el tema de la fertilización. Ok. Luz. Fertilización. Calidad de agua. El sustrato. Bueno. La primera parte que tiene que ver con respecto a la siembra. Yo la he utilizado utilizando Aramix. Es una opción. Sin embargo los recomendables es harina. Y si lo digo por qué. Ustedes vieron que quedaba como una especie de grumitos ahí dentro de las raíces. Cuando levantaba la parte de la raíz flotante. ¿Ya? Bueno. La idea es evitar eso. Y que sea toda la cabellera limpia. Con el Aramix. Con estas mezclas. Las raíces se pegan mucho. Y luego al momento de desgregar se hace muy complicado. ¿Ok? Por más que lo pongas en agua. Que es lo que se recomienda. Sin embargo cuando nosotros utilizamos arena gruesa. Que es lo que ya va a seguir. Lo que es por ejemplo. Es algo que tengo que corregir. Arena gruesa o este tipo de agregados compuestos. Que son muy muy fáciles de romper. O de desgregar. En todo caso sería la palabra. Se hace más fácil el traslado. Y van a tener una raíz más limpia. No he tenido problemas en cuanto a contaminación del envase como tal. No. Para nada. La idea es que cubra exacto. ¿Ok? Esa estructura. Esa plancha de tecnoporo. De lo que fuesen ustedes a utilizar. ¿Ok? Que cubra exacto. Y que no permita la entrada de la luz. Es muy importante. Asimismo también en los conos. Espera un momentito. Por ejemplo. En los conos. Ustedes saben. Esta es una maceta tradicional de cultivo hidropónico. Pueden entrar un poco la luz por acá. Si es que no colocamos bien la plancha. ¿Ok? Pero para eso están las esponjas. Les voy a enseñar también en otro video como es esto. Que eso es otro tema. Son adaptaciones al cultivo. Que ahí es donde va la planta. En el medio se coloca la planta. Les voy a enseñar también. No se preocupen. Y de ahí simplemente. Evitar la entrada de la luz. ¿Por qué? Para evitar formación de algas o algún descompuesto. Por suerte. Y como les digo. Ese sustrato aranix y todas esas cosas. Pues son desinfectadas. Y viene todo un tratamiento. Así que por ese lado no me preocupo. ¿Han visto? Las raíces están bastante bien. Bastante claras. Más o menos ya llevan un mes de cultivo. Un poquito menos. Más. Bueno. Un poquito más. Tendría que mirar bien las fechas. Pero va un mes de cultivo. Y tal cual ustedes están observando. Es así el crecimiento y el desarrollo de estas plantas. ¿Ok? Otro punto que ustedes tienen que considerar. Y tenerlo muy muy en cuenta. Es el tema respecto a qué especies van a sembrar. En este caso estoy utilizando especies de hoja. Bueno. Básicamente porque es un tema comercial. ¿No? Vamos a abastecer acá. Justo a un pequeño mercadito. Poco a poco. Vamos a seguir haciéndonos conocidos para poder brindar. En este caso hortalizas de hoja hidropónicas. Cosas que no hay. Tema de los plantines. Como ustedes ven. Es básicamente para ir entrando comercialmente. Esto ya les había mostrado me parece. Pero no en esta maceta. Y es que es importante. Por acá hay un desarrollo de las flores. Me parece que sí la pueden ver. Por ahí están. Creo que sí se aprecian ahí. Ok. Es importante también considerar. De que. Por ejemplo. Qué especies van a cultivar. O sea. Qué especies se pueden tener en consideración. Por suerte los ajíes y los tomates. No son muy difíciles de llevar. No son muy difíciles de manejar. Asimismo. El tema de las espinacas. Hay que tener en cuenta. El tema de la hora de luz. Entre otros detalles. Bien amigos. Con este pequeño fondo. Nada. Nada. Despreciable. Y si por ahí desean contactar alguna cosita. Alguna otra información. Me escriben. Estamos despidiendo este video. Y ya el siguiente. No lo duden. Va a ser de cómo es que se realiza la primera etapa de siembra. Y qué observaciones hay que considerar en el almacenado. En cuanto se refiere al cultivo hidropónico. Así que amigos. Sin más que decir. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!